Horóscopos 17 de noviembre 2021. M-H-O-N, y Vidente te dice que le espera a tu signo este miércoles. La astróloga del momento nos da sus predicciones para este miércoles de noviembre. M-H-O-N, y Vidente, la astróloga de la farándula nos dice que le depara el futuro para cada uno de los doce signos del Zodíaco, así como los colores que nos traerán la abundancia este miércoles. Este miércoles resulta ideal para emprender nuevos proyectos y con la ayuda de M-H-O-N, y Vidente nos preparamos para entrar al 17 de noviembre. Aries.Tienes suerte en todos los sentidos, será un miércoles muy bueno en cuestiones laborales, te puede atraer la buena suerte usar el color rojo. Cuídate de enfermedades relacionadas con el peso, tienes que cuidar tu salud y con ello te vas a sentir bien, un amor del pasado se manifiesta en tu vida. Tauro.Es el tiempo de crecer profesionalmente, de buscar un cambio positivo en tu vida, de buscar el éxito, es momento de darle un giro total a tu vida. Para que empieces a crecer y a madurar, no te pelees con tu familia, ellos siempre van a estar viendo por ti, llega un dinero extra por motivos del aguinaldo, usa más el color azul. Géminis.Es momento de la reconciliación contigo mismo, con lo que te gusta, con lo que eres, deja las energías negativas de alguien con quien te juntabas mucho, es momento de avanzar este miércoles. Te espera una semana llena de retos, por lo que deberás usar el color amarillo, para atraer la abundancia. Cáncer.Los astros indican que tienes tres ángeles arriba de ti, tendrás una mayor ayuda espiritual, para romper con las malas rachas que te perseguían, aliviarás malestares que te aquejaban y serás una persona más plena. Usa más el color blanco para que te cubras de buena energía.Leo.Debes dejar los vicios, dejar las personas que te cargan de energía negativa. Para ti el amor está en el estudio o en el gimnasio, debes enfocarte en el trabajo y evita que te llamen la atención. Si te sientes solo, recuerda que es solo momentáneo tendrás un impulso que te llevará al siguiente nivel. Virgo.Si estás en trámites de algo legal todo saldrá favorable para ti y tus intereses, es momento de volver a estudiar. Ya deja la flojera.El mundo es tuyo.Si lo tomas, usa más el color naranja y trata de ayudar mucho más en tu casa, para que puedas pagar tus deudas y continuar progresando. Libra.Será un miércoles de estar con muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo. Por eso te recomiendo que tengas más paciencia y trata de ser más cauteloso con lo que vayas a proceder con tus acciones. Recuerda que tu signo es muy impulsivo y siempre se busca problemas donde no los hay así a mantenerse tranquilos y con buena actitud. Escorpión.Continuas en una gran racha, dinero extra, mucha abundancia, pero trata de tener mejor orden en tu vida. Esto hace que se estanquen las energías. Por ello debes tener un orden en todo, como es arriba, es abajo. Viene una nueva propuesta laboral y estás a días de conseguir lo que siempre soñaste, no desistas. Sagitario.Es el momento de crecer en todos los sentidos, de avanzar, busca seguir estudiando pero en otro país o otro estado. Será una semana con muchas emociones y tendrás que controlarás todas. Usa más el color blanco y negro en tu vida para que estés siempre en equilibrio. Un amor del pasado vuelve, es normal, eres muy difícil de olvidar. Punto Capricornio.Un miércoles de tener muchos eventos y compromisos de tu trabajo. Así que trata de vestirte de colores fuertes, para que la suerte esté de tu lado y trata de siempre sonreír, para que la buena actitud de los demás esté contigo, recibe un dinero extra por cuestiones de tu fondo de ahorro o aguinaldo. Acuario.Miércoles de tener problemas en cuestión de tu trabajo. Así que trata de llevar estos días, sin tantos altibajos de tus emociones, y controlar más tu carácter, coma. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de vacaciones, coma. Ya no busques a esa persona que te abandonó. Recuerda que, si no te busca, es que no le interesas. Piscis.Todo.Tiene una causa por consecuencia, un efecto así que trata de medir siempre, lo que vayas a hacer y decir, para que no tengas problemas en tu futuro, coma. Recuerda que tu signo es agua, y son dos peces encontrados y eso, te hace ser muy sensible, y siempre piensa que, te van a hacer daño. Trata de relajarte, y no pensar lo que no es, y más en cuestión laboral. Trata de relajarte, solo, diecia Sp religión y en un futuro. Vitis.Todo.Todo. Fit espiritual hasta el poder. Gracias por ver el video.